Buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy y esta sería ya nuestra octava sesión. Solo quedan pues dos sesiones para terminar la otra semana lunes y martes. Recuerden que las actividades tenemos plazo para enviarlas hasta ese día martes. No hay un plazo adicional para el envío. Todo pues finaliza el martes en la plataforma y después pues más adelante les va a deshabilitar la plataforma y no van a poder enviar ninguna actividad a partir de la finalización del curso. Entonces recuerden esa parte porque a veces surgen imprevistos y pues de pronto ese día último día preciso les va a pasar alguna inconveniente y pues no van a poder subir alguna actividad. Entonces tratar de subirlas antes de finalizar el curso para que no tengan inconvenientes y a medida que las vayan realizando pues irlas colocando en la plataforma. Bien, continuamos entonces. Estamos con la unidad número 4 que se llama ordenamiento, autofiltro, subtotales y condicionales. Ayer habíamos visto ordenamientos, autofiltros y cómo es un subtotal. Hoy vamos a ver pues cómo son los formatos condicionales para identificar pues ciertos elementos que son importantes dentro de la información que nos están suministrando. En este caso vamos a abrir la hoja nuevamente que estábamos utilizando. Está en la misma hoja del taller aprovechando pues que tenemos una tabla con datos y pues vamos a hacer prácticas con esa misma tabla de datos. En este caso pues aquí está la información y vamos a aplicar formatos condicionales que están ubicados en la pestaña inicio. Dentro de la pestaña inicio al lado del format del grupo número hay un grupo que se llama estilos y aquí pues se encuentran los formatos condicionales. Estos formatos condicionales pues lo que hacen básicamente es ubicar pues ciertos datos que necesitamos de acuerdo a la información que le estamos diciendo pues que apliquen el formato y esta información casi siempre a la hora de resaltar utiliza colores o utiliza íconos. Entonces esos son básicamente pues los elementos que se utilizan para resaltar la información o cierto dato dentro de la información que tenemos acá. Entonces vamos a aplicar un filtro a una sola columna. Vamos a empezar por una sola columna, perdón, un formato condicional lo que vamos a aplicar y vamos a aprovechar pues cualquiera de estos datos que aparece acá. Por ejemplo aprovechemos un dato numérico, puede ser de el valor de la unidad o el valor bruto, cualquiera de esos termina siendo numérico y podemos identificar por ciertas características y resaltarlas. En este caso pues el formato condicional me va a permitir hacer eso. Si yo selecciono el formato condicional hay unas opciones que ya vienen creadas por defecto que se llaman reglas. Entonces cuando usted aplica formato condicional lo que aplica son reglas y esas reglas en este caso se aplican para resaltar celdas. La primera opción que tengo ahí seleccionada es resaltar celdas y hay unas opciones que dicen si son mayores que, menores que, si están entre, si es igual a un texto que contiene, una fecha, valores duplicados. Estas son digamos las que aparecen ahí. Podríamos utilizar una de esas, una de esas reglas que ya está creada por defecto. Por ejemplo la de es mayor que, listo, y aquí nos dice pues que digitemos un valor. En este caso nos está diciendo que hay un valor de 693.575. Sin embargo pues yo le puedo escribir aquí el valor que quiero verificar. Entonces aquí le puedo escribir, por ejemplo, que sea un valor de, que le aplique un formato a los que tengan un valor superior a 250.000. ¿Listos? Cuando él le aplica el formato a los que están, o los que son superiores a 250.000, la forma de resaltarlo está del lado derecho y me indica cómo lo debería resaltar. Entonces aquí, por ejemplo, los rellenos serían a la celda y el texto o el color del texto es otro indicativo que me podría dar. Por ejemplo, coloquémosle relleno verde con texto verde. Y eso se lo va a colocar solo a los que superen esos 250.000. Voy a presionar aceptar. Y aquí, si se dan cuenta, hay dos valores. En la parte superior de valor bruto, que los resaltó con texto de color verde y fondo de color verde. Entonces ahí ya hay una aplicación de una regla que se llama formato condicional. Todos estos valores que aparecen ahí no son superiores a 250.000. Aquí sí hay otros valores superiores a 250.000. Y eso sí les está colocando un formato condicional, un formato especial. Aquí hay otros valores superiores. Y todo lo que sea superior, pues lo está identificando de esa forma. Aquí sería el último, los demás pues son inferiores. Esa es una regla que aparece ahí. Podemos probar otra que aparece también ahí. Por ejemplo, la de es menor que. Y en este caso le podemos colocar, por ejemplo, que me identifique los valores menores a 50.000. Y les coloque, por ejemplo, un relleno rojo, contexto rojo oscuro. Entonces miren que aquí también identifica los valores menores. En este caso 15.000, 26.000. Todo lo que sea menor a 50.000, pues se lo va a identificar con un fondo. Y lo va a resaltar. Estos formatos que se aplican, pues son bastante importantes tenerlos en cuenta. Bueno, aquí le aplicamos sobre la columna y por eso nos colocó color rojito por debajo. La idea es no aplicarlo sobre la columna. Pero digamos que cuando ya dejo de utilizar estos formatos y ya no los necesito, puedo seleccionar la columna, ir a formato condicional y borrar reglas. ¿Listo? Puedo borrar las reglas de todas las celdas seleccionadas o de toda la hoja. Entonces aquí ya vuelve a quedar otra vez como estaba la información. Esto es resaltar la información y colocarla de esa forma, pues puede ser de pronto temporal. Y lo podemos resaltar para mostrar ciertos datos y después volver otra vez a la información como está. Bien. Entonces aquí en este caso, esas reglas que acabamos de seleccionar, pues están enfocadas a números. Por ejemplo, vamos a mirar una regla enfocada a palabras. Ahora sí voy a seleccionar solo la parte de descripción. Hasta donde termina. Y solo a ese espacio le voy a aplicar regla. Bien. Para que lo tengan presente. Voy a ir a la parte de formato condicional. Reglas para resaltar celdas. ¿Listo? Y voy a decirle texto que contiene. Entonces ya nos estamos refiriendo al texto. Aquí en este caso, bueno, apareció por defecto esta palabra, pero le vamos a colocar, por ejemplo, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, borrador. ¿Listo? Vamos a escribir aquí borrador. Y a la palabra borrador, pues le vamos a colocar un texto especial. Vamos a colocar, por ejemplo, con un formato personalizado. Y miren que aquí me abre una ventana especial para hacer ese tipo de cosas. Y pongámosle un borde. Un borde a la celda, no. Un relleno. Pongámosle un relleno amarillo, por ejemplo. Y a la fuente, en la pestaña fuente, le vamos a colocar un color, pongámosle un púrpulo. ¿Listo? Y tras eso coloquémoslo en negrita, también. Y ese es el formato que le vamos a dar al texto que encontremos con la palabra borrador. ¿Listo? Voy a presionar aceptar. Y vamos a mirar donde está la palabra borrador. Mire que le cambió el formato. Solo le dijimos borrador. Entonces, él tomó todos los que decían borrador. En este caso, y les colocó el mismo formato. Celda amarilla, o el fondo amarillo. El texto en negrita y de color púrpulo. Entonces, esa regla se aplicó a los elementos que acabamos de ver. Que tiene la palabra borrador. No importa el tipo de borrador. Pues aquí, miren que aquí también aparece otro tipo de borradores. Él coloca ese formato especial. Si de casualidad nosotros escribiéramos la palabra borrador en otra celda. Pues miren que automáticamente le coloca el formato condicional. Él aplica la regla de una vez. Y hace el cambio. Entonces, esa es una de las cosas también que le pasa a las celdas. Las celdas se aplican y las reglas se aplican a esas celdas. Independientemente si en ese momento tiene el dato o no. Se lo puede modificar y él aplica la regla tal cual usted se la indica. Bueno, por aquí vamos a utilizar los de este lado. Voy a utilizar, por ejemplo, los de retención. Sí, que son numéricos. Estoy seleccionando la columna de retención. Y voy a ir a formato condicional. Esta vez no voy a utilizar las opciones que aparecen aquí, reglas para resaltar. Si no voy a crear mi propia regla. Entonces, vamos a ver las opciones que tenemos para crear nuestra propia regla. En este caso, miren que aquí dice nueva regla. Y cuando selecciono nueva regla, me abre una ventana. Esta ventana me permite crear reglas nuevas. Me permite aplicar por ciertas condiciones dentro de las reglas. Y aquí, si ustedes ven en la parte superior, hay tipos de reglas. Los tipos de reglas son variados. Me permiten hacer ciertas cosas especiales. En este caso, la primera que dice es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Voy a tener en cuenta cuál es el valor que tiene. Y voy a poder hacer ciertas acciones. Cuando yo selecciono arriba, el tipo de regla, en la parte de abajo, me da algunas opciones para resaltar. Y recuerden que esto es según los valores que nosotros encontremos en las celdas. En este caso, la primera que dice ahí es una escala de dos colores. Una escala que vemos en la parte inferior. Donde el valor más bajo, esta es la opción que aparece aquí, puede ser el valor más bajo o un número. Le puedo decir o un porcentaje. En este caso, vamos a utilizar el valor más bajo. Le podemos colocar, por ejemplo, un color. Pongamos un rojo. Y el valor más alto, pues le podemos colocar otro color. Entonces, ¿qué va a ser él? Él va a colocar, va a coger todos los números. Va a buscar cuál es el valor más bajo. Le va a colocar un fondo rojo. Y al valor más alto, pues le va a colocar un fondo azul. Pongámosle un azul oscuro. Lo que esté intermedio, ¿sí? O los valores que estén intermedios, él les va a ir colocando, pues, una tonalidad entre el rojo y el azul. Él va a ir variando las tonalidades entre esa barra de colores. Entonces, voy a presionar Aceptar. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, esta celda que está organizada, de mayor a menor, me muestra en el último dato, me está mostrando el valor más oscuro, ¿sí? Más grande, perdón, con el azul oscuro. Y aquí hay unas tonalidades que van cambiando hacia rojo. Si ustedes ven, por aquí en la mitad ya no parece un azul oscuro, parece más como un púrbura. Y aquí va empezando a cambiar de tonalidad hasta encontrar, pues, los valores del rojo como más fuerte. Y los valores, pues, por supuesto, son los menores dentro de esa escala. Entonces, aquí se puede también colocar ese tipo de formato según los valores que se tenga. Bien, voy a seleccionar los fletes. Voy a ir a Formato Condicional, Nueva Regla. Y voy a utilizar, por ejemplo, esta de tres colores. Aquí ya me cambia los colores. Miren que aparece el valor más alto, más bajo, pero en el punto medio, pues, también hay un valor, ¿no? Este percentil es como un promedio, digámoslo así. Entonces, ese color que está en el medio también lo puedo manipular. Y le puedo decir, pues, cuál utilice. Jogamos un amarillo. Entonces, las escalas de colores van a ir desde el, pongamos un rojo, hasta un verde. Y estas son las escalas de colores que va a utilizar. Desde el valor más bajo hasta el valor más alto. Aquí sí, como está desorganizado o no estaba en orden, miren que los colores, pues, se ven diferentes. Los fletes, sí, pues, él, de acuerdo a su valor, le colocó el formato. Los fletes más bajitos, miren que la tonalidad es como más roja. Y los más roja, por aquí, miren, aquí hay uno de 514, que es un valor muy bajo. Y los más alticos están como en un verde poquito oscuro. Aquí este de 103,000, pues, uno de los datos más altos. Los de 80, miren también que el 80 alcanza a verse que está, 83 alcanza a verse con un color verde. ¿Listo? Entonces, él selecciona, pues, distintas tonalidades y va mostrando, pues, esas tonalidades en los colores, en las celdas que estamos aplicándole esa regla condicional. Entonces, esto es bastante útil, pues, para seleccionar ese tipo de cosas. Recuerden que si ya no necesitamos las reglas, pues, las podemos borrar. Voy a borrar aquí las celdas para que se vea diferente. Y aquí, pues, ya podríamos haber identificado algún otro elemento. Por ejemplo, miremos aquí un formato condicional. Primero seleccionemos, seleccionemos transportadora. Ahí está seleccionada la transportadora. Y voy a aplicar un formato condicional. Una nueva regla. Ya no voy a utilizar, eh, aplicar formato a todas las celdas según son valores, sino la segunda, que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Entonces, esto ya se vuelve un poquito más exclusivo. Porque yo le puedo decir cuál es el valor que tiene que contener la celda. Para que él me identifique y me ponga un formato condicional. En este caso, el valor de la celda. Aquí hay varias opciones. Texto específico, por ejemplo. Te puedo decir que sea un texto específico o que el valor de la celda sea algo específico. Por ejemplo, un rango. En este caso son textos, entonces no tengo, pues, rango, porque solo es texto. Puedo utilizar entonces texto específico. Aquí le digo que contiene, que no contiene, que empieza por o que termina por. Esas son opciones que tengo para texto. Por ejemplo, le puedo decir que contiene, o que el texto específico que contiene es TCC. Y a eso le voy a dar un formato. Entonces, voy a presionar aquí esta pestaña que dice formato. Y miren que otra vez vuelve y me abre la pestaña de formato de celdas. Aquí la fuente. Le puedo colocar un color. Vamos a utilizar el verde. Y, por ejemplo, coloquemosle cursiva. Esos dos formaticos van a quedar para TCC. Podemos colocarle un relleno. Un color de relleno. Pongámosle este que está medio clarito. Y aceptar. Entonces, aquí hay un formato o una vista previa de cómo va a quedar. Cuando encuentren la palabra TCC. Entonces, en este caso, solo es algo exclusivo, que sería la palabra TCC. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, miren que aquí aplicó el formato condicional a solo las celdas que son TCC. Ese es únicamente a las celdas que contenga. Ya no hay escala de colores. Ya no hay algún otro elemento como hicimos acá en las de retención y en las de fletes. Sino simplemente es una palabra, pues, especial. Hagámoslo aquí con Barranquilla. Uno también basado en ese, en esas palabras. Un nuevo formato condicional. Una nueva regla. Y aquí, miren que puedo colocar, pues, varias opciones, ¿no? A veces la gente quiere seleccionar lo que está en blanco. Entonces, podemos utilizar las celdas en blanco. ¿Sí? Y colocarle un espacio especial. Como para identificar las cosas. Entonces, nos queremos dar cuenta cuántos espacios blancos hay. No, cuántos no. Qué espacios blancos hay de forma visual. Entonces, le decimos, pues, que nos seleccione las celdas en blanco. Entonces, voy a aplicar celdas en blanco. Y le voy a colocar un formato, por ejemplo. Elicemos este que es como un naranja. Como un naranja oscuro. ¿Listo? Y aceptar. En este caso, todo está lleno, ¿no? Todo lo que seleccionamos está lleno. Pero, pues, dado el caso de que aquí no exista nada. ¿Sí? Miren que automáticamente, él me cambió el formato a naranja. Yo no le hice absolutamente nada. Lo único que hice fue borrar la información que aparecía ahí. Entonces, él automáticamente, si detecta que hay algo vacío, pues, entonces le va a colocar el formato. A veces, pues, también sirve para identificar esos espacios vacíos que la gente deja cuando llena la información. Y entonces, ya identificarlo de esa manera con una regla general. Vamos a aplicarla otra vez. Nueva regla. Celdas que contengan. Celdas en blanco. Y le voy a colocar amarillo. Ya hace que funcione para toda la hoja. Entonces, no importa si yo borro un dato por acá. ¿Sí? O borro un dato por acá. Donde voy borrando o donde está el espacio vacío, miren que va quedando en amarillo. Que es el formato que le acabamos de decir que aplicara. En este caso, si se dan cuenta en la columna de ciudad de origen, donde habíamos hecho la regla anterior, pues, la regla más nueva prevalece sobre la anterior. Entonces, esa regla color naranja que habíamos hecho en ciudad de origen, pues, ya, digamos que pasó a un segundo plano. Porque la regla más grande, la regla que se está aplicando a toda la hoja, pues, fue la última y se está aplicando a más espacios. Entonces, miren que ahí, pues, todo queda en color amarillo. Digamos que esto que está aquí, sí lo va a considerar como un error. Esto no es, realmente, esto no es un espacio vacío. Aquí hay algo, pero, pues, digamos que, bueno, digamos que es un cero. Digamos que aquí sí hay algo. Pero, pues, no es necesariamente algo vacío. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Porque, pues, de pronto se preguntarán por qué aquí no lo guardo de color amarillo. Pero, sí, aquí hay algo, realmente. Pero, pues, digamos que la operación ahorita no nos está mostrando nada. Bien. Vamos a devolver otra vez los cambios. Y se dan cuenta, pues, que ahí otra vez vuelve a quedar el formato como está. Solo en caso de que borremos, pues, se aplica la regla. Bien. O que no haya información. Eso sí es también en la otra condición. Bien. Miremos otra por aquí. Seleccionemos. Puede ser el valor de la unidad. Vamos a seleccionar la columna. Y voy a colocar, entonces, el formato condicional. Nueva regla. ¿Listo? Voy a bajar un poquito esta ventana. Entonces, utilicemos aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Vamos a ver si encuentra valores que sean duplicados, que sean los mismos. Y le vamos a aplicar un formato. Volvamos a utilizar, bueno, utilicemos esta vez un gris. Bien. Le vamos a aplicar esto. Y la fuente la vamos a dejar color blanco. ¿Listos? Entonces, vamos a colocar fondo gris, color blanco. A los valores que están duplicados. Vamos a ver cuántos se encuentran duplicados. Miren la cantidad de datos que aquí hay duplicadas. Por ejemplo, aquí hay un 750 y por aquí abajo también hay un 750. Entonces, él ya me está identificando valores duplicados. Cuando estos valores de unidad se repiten mucho, pues, aquí tendríamos una cantidad de opciones con formato nuevo, ¿no? Esto lo aplicaría más bien a, pues, donde exista una posibilidad de que algo se duplique, pero que no sea, pues, en tanta medida. Pero aquí, pues, estamos dando cuenta que sí, efectivamente, cuando él encuentra duplicados, pues, los selecciona. En este caso, 700 solo lo encontró una vez. O 100, o 4,500, o 7,500, solo lo encontró una vez. En cambio, el resto, pues, sí lo ha encontrado de forma duplicada. Estos son formatos, pues, que son bastante útiles para hacer selecciones de datos. Bien, aquí estoy borrando, pues, los datos, las reglas que teníamos anteriormente. Voy a aplicar una aquí en valor bruto. Solo a estos valores. Y, perdón, formato condicional. Nueva regla. La primera que aparece ahí que dice aplicar a todas las celdas según son valores. Y voy a colocar un conjunto de íconos. Ese conjunto de íconos también va a seguir a ciertos parámetros de identificación de todos esos números. Pero les va a colocar un símbolo, digamos, al frente. Aquí están la cantidad de símbolos que le podemos colocar. Pronto, esos de tres colores, pues, pueden ser importantes. Por aquí hay otro tipo de elementos que se pueden colocar. Como para identificar, pues, los distintos valores que le está pasando. Y poder, de pronto, analizar qué sucede con los valores. Voy a utilizar uno que está por aquí abajo. Que tiene una X, un símbolo de admiración y un símbolo de chequeo de color verde. Bien. Entonces, ¿en qué momento vamos a aplicarle el símbolo de color verde? Cuando el valor, aquí en la parte inferior dice, cuando el valor es mayor o igual. Por aquí le voy a colocar un número. Y voy a colocar un valor. En este caso, por ejemplo, cuando sea mayor o igual a 900.000. Los valores que estén mayores o iguales a 900.000, les vamos a colocar un chequeo de color verde. ¿Listos? Debe haber un rango. O sea, que vamos a hacer el rango de la mitad. Entonces, supongamos que el rango de la mitad va a estar en 300.000. Bien. ¿Qué pasaría o cuál sería la condición para aplicar el cheque de color amarillo? Que los datos estuvieran entre 900.000 y 300.000. Bien. Entonces, ahí ya tenemos un rango intermedio. Bastante grande, pero es un rango intermedio. Y lo que esté por debajo de 300.000, puede ser de 0 a 300.000, pues ahí sí le va a colocar una X de color rojo. Bien. Esas son las indicaciones, en este caso, con íconos. Voy a presionar aceptar. Y miren que aquí ya colocó el símbolo del lado izquierdo. Los valores menores, miren que los tiene con una X. Los valores más altos de 900.000 tienen el símbolo verde. Por aquí vamos a ver cuántos hay de, ah, bueno, aquí hay uno de un millón. Por aquí hay de un millón. Son superiores. Bueno, hay poquitos de, superiores a 900.000. Los intermedios, pues también hay poquitos. Digamos que eso me serviría para identificar, pues, ese tipo de rango, ¿no? Decirle rango de identificación y colocarle, pues, un ícono en caso de no querer de pronto utilizar colores, por ejemplo. ¿Listos? Entonces, aquí, en la parte de filtro de número, vamos a ver si aquí tenemos una opción de íconos. A ver si por aquí tenemos íconos, íconos. No, no hay íconos. Bueno, con este filtro no se pudo, pero con ordenamiento, vamos a ver, con ordenamiento personalizado, ordenar por el valor bruto. Y aquí, si los íconos, si están, pues, basados en el ícono de formato condicional. Entonces, aquí me dice, quiero organizar por, y me da la opción del formato condicional que yo le apliqué. En este caso, los íconos. Le voy a colocar, por ejemplo, ordenar por, primero los que me queden con el símbolo verde. ¿Listo? Por allá arriba. Listo. Ahí colocó, pues, los valores. Miren que los primeros que están aquí, pues, los que él organizó, son los de color verde. ¿Listo? No les dijimos por más, ¿no? No les dijimos la siguiente opción, pues, que fuera el amarillo, la siguiente fuera el rojo. Entonces, él solo tuvo en cuenta, pues, el símbolo verde. Y lo organizó. De resto, pues, los demás íconos sí no quedaron organizados. Pero le puedo dar, o le puedo aplicar, el siguiente ordenamiento. En este caso, agregar un nivel, ¿no? Y empezar a mirar también el valor bruto, ícono de formato condicional y colocar, por ejemplo, los amarillos. Entonces, miren que ahora sí, los verdes quedaron de primeras, los amarillos quedaron de primeras. Y, pues, aunque desorganizados un poquito, en cuanto al valor de número, sí lo tuvo en cuenta fue con el ícono que le agregamos en el formato condicional. Y ese ordenamiento, pues, ya es un poco más fácil de pronto de analizar, porque usted solo va a analizar, pues, los verdes en ese momento. Y después, pues, le puede cambiar sus opciones y volver otra vez a la información como está. Entonces, miren que aquí se pueden relacionar los formatos condicionales con otros elementos, como, por ejemplo, el de ordenar. Recuerden que el ordenar también tiene opciones de color, ¿no? Aquí en ordenar, en orden personalizado, también hay colores de celda o de fuente. Entonces, yo puedo también dar un orden de acuerdo a estos dos parámetros, al color o a la fuente. Y eso lo podemos aplicar con el formato condicional. Entonces, ahí ya se empieza, pues, a relacionar esos elementos entre sí. Bueno, cuando yo tengo una regla, también, fuera de borrarlas, las puedo cambiar. Entonces, le puedo decir aquí una opción que dice administrar reglas. Y voy a decirle que en esta hoja, que me muestre en esta hoja cuáles son las reglas que tengo. Bien. Y miren que aquí me muestra los conjuntos de iconos. Esa es la regla que nosotros le creamos a la columna valor bruto. Dice que se aplica de la celda F2 a la F100, que es la columna de valor bruto. Supongamos que voy a modificarla, ¿listo? Y voy a ampliar el rango de los que están en color amarillo. Entonces, le voy a decir editar regla. Aquí volvemos a nuestra ventanita de la regla. Y le voy a decir que con color amarillo ya no me coloque los de 300.000, sino que utilicemos también los de los menores a 100.000. O sea, de 900.000 a 100.000 los vamos a colocar con color amarillo. Y los verdes vamos a bajarlos a... No sé si aquí hay algo, algún 800, 600. Vamos a mirar. Hay 200. No, no hay nada. No hay nada que se acerque a 800. No, no hay nada más. Bueno, vemoslo así. Pero aquí ya le hicimos una modificación. Le ampliamos el rango a los de símbolo amarillo. Voy a presionar aceptar. Aquí ya cambiamos la regla y le puedo decir aplicar. Y miren que aquí... Voy a presionar aceptar otra vez. Y miren que aquí ya incluyó valores más bajitos. Para colocarle el amarillo. Aquí ya ubicó los valores superiores a 100.000. Con color amarillo. Entonces, aquí ya ampliamos nuestra regla o modificamos nuestra regla para que nos recibiera colores. Valores más abajo de lo que teníamos planteado anteriormente. Y las reglas, pues, también se pueden modificar. Ustedes pueden ver cómo quedan y después las pueden modificar. Por eso es que existe esta opción que se llama administrar reglas. Esa es la otra opción, pues, que es bastante interesante. Sin embargo, pues, aquí hay otras que están ya predeterminadas, ¿no? Todas estas opciones que aparecen en la parte superior, escalas de colores, pues, tienen ciertos parámetros que ya están creados. Pero la idea, pues, es tratar de identificar, pues, las cosas que voy a necesitar y crear nuestras propias reglas. Es decir, cada vez que necesitemos, pues, vamos a crear nuestra propia regla. Porque estos a veces, pues, nos limitan y a veces no hacen lo que yo quiero. Como, por ejemplo, definir, pues, cosas muy específicas. Por eso es que uno crea, pues, una nueva regla siempre y para tenerlo en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta, duda, aclaración de estos formatos condicionales? La identificación, pues, es bastante útil para los que miran mucha información en tablas. Entonces, identificar las cosas, pues, es bastante interesante. Puede ser que de pronto usted lo identifique para enviárselo a otra persona y decirle que, mire, ahí están los valores que necesito que mire más. Y, pues, los identifica con un color especial. Entonces, pues, también sirve para hacer ese análisis, ¿no? O para que otras personas también analicen con esas elecciones que usted quiere que ellos miren. Y eso, pues, es bastante importante también a la hora de verificar mucha información. Porque es más fácil, pues, con íconos de colores o celdas de colores. O cambiar ciertas características del texto que casi siempre, pues, es blanco y con letra negra. Ya resaltarlo, pues, es algo más importante. Y ayuda mucho a la identificación. Para eso son los formatos condicionales. Para dar esa parte visual a los datos. Entonces, esa es otra que se puede aplicar. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Los formatos condicionales, aunque son varios, no se les olvide que, pues, la idea es probar, ¿no? Aquí hay varios formatos. Por ejemplo, probamos el de únicos duplicados, el que contenga un valor muy específico, ¿sí? Por ejemplo, un texto. El valor también se puede identificar, ¿no? Espacios en blanco. Celdas en blanco, ¿sí? Celdas en blanco. A veces es importante porque entre tanta información, pues, no sabemos dónde hay un espacio en blanco. Y, pues, podemos identificarlo rápidamente con un color. Lo mismo los errores. Los errores también, pues, son formas de identificar. Rangos. ¿Sí? Rangos también. Bien, los 10 primeros. Miren que aquí habla primeros y estamos colocando los 10. Entonces, los 10 primeros valores identificos. Vamos a probar ese de una vez. Valor de unidad. Voy a seleccionar el valor. No, valor de unidad no. Tiene muchos repetidos. Este está organizado, el de retención. Voy a buscarlo en fletes. Bueno, entonces, aquí en fletes. Ah, el de retención ya cambió. Bueno, hagámoslo en fletes. Nueva regla. Voy a decirle que aplique el formato únicamente a los valores con rango inferior o superior. En este caso, los primeros, pues, son los superiores y los últimos son los inferiores. La cantidad, pues, identifiquemos, digamos, los 5 más altos. Y démosle un formato. Un color, por ejemplo, azul. Al texto. Y un relleno. Vamos a un amarillo. ¿Listo? Así se vería, entonces. Relleno amarillo. Y las celdas del color azul. El texto del color azul. Entonces, aquí identifica, miren, aquí identifica los valores más altos. ¿Listo? De toda la columna, miren que solo identificó los 5 más altos. Y afortunadamente, esta columna, pues, tiene datos diferentes. Entonces, miren que aquí nos identificó 4 y 1, 5. Si lo ordenamos, pongan uno aquí a ordenar. Miren que los valores más altos, pues, efectivamente son los que identificamos. Ahí ya podemos comprobar que sí, efectivamente, la regla, pues, se aplica. Y cogió los valores más altos que en este caso le dijimos que cogiera 5. Y los resaltar. ¿Listo? Pues, aplicar un formato. Entonces, así hacemos las pruebas con los formatos y con las reglas. Mirar a ver que necesitamos identificar cuáles de estas opciones según el tipo de regla podemos aplicar. Y así vamos probando, pues, qué es lo que me aparece nuevo. Por lo general, siempre aparece, pues, con un formato, pues, especial, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo selecciono un tipo de regla, pues, él me cambia las opciones que puedo aplicar. Entonces, ahí empiezan a aparecer, pues, distintas opciones. ¿Listos? Y esas son las reglas, pues, que se pueden aplicar en los formatos. Es bastante fácil, bastante sencillo. Pero, pues, recuerden que estas son unas herramientas útiles. Esto de ordenar, filtrar y el formato condicional, pues, son muy útiles. A las personas que manejan mucha información para identificar, pues, ciertas cosas de manera rápida. ¿Listos? Bueno. Bien. Con eso, entonces, finalizamos la unidad número 4. O lo que estábamos viendo con respecto a la unidad número 4. Recuerden que ya este es el nuestro último fin de semana. Entonces, pues, la idea es que se pongan al día con las actividades hasta la número 4. Porque, pues, ya la otra semana solo nos quedan dos días para tratar de pronto la sesión número 5. Y para que ya estén, pues, más tranquilos a la hora de finalizar el curso. Entonces, si no hay ninguna pregunta o de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta de algún otro tema anterior. No solo de este. De pronto que hayan tenido algún problema en otro tema. No hay problema. Bueno. Entonces, la idea es que se den cuenta, entonces, que, pues, estos formatos son bastante interesantes a aplicarlos. Lo importante es que aquí nos dejaron información. Entonces, pues, tenemos una tabla de información a quien aplicárselos. Sí, pero esto se puede aplicar, pues, en diferentes tablas si son necesarios. Y aplicamos, pues, todo eso de organizar, filtrar, que también a veces es bastante interesante filtrar la información. Y, por supuesto, identificar cosas con el formato condicional. Que eso es básicamente lo que hacen en las unidades. Pues, pues, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí, entonces, vamos a detener la grabación. Y, eh...